Es muy grato anunciar el día de hoy la nueva versión de la conferencia entre CAF, la OEA y el diálogo interamericano. Este año, en 2024, uno de los temas más importantes para el desarrollo es la seguridad del continente. Vamos a enfocar toda la conferencia alrededor de este tema, cómo afecta el desarrollo de la región, cómo afecta las expectativas de crecimiento económico, cómo podemos mejorar las políticas de seguridad en la región de manera coordinada a todas las estaciones multilaterales, a efectos de crear una mejor condición de vida para los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y el Caribe. Pero alrededor del tema de seguridad, también movilidad humana, los temas de violencia de género, para poder conectar todo el espectro de estas dimensiones que afectan el desarrollo de nuestra región. Ese era el foco principal de la conferencia en 2024. Estamos muy complacidos de volver a tener nuevamente la conferencia en esta versión número 27. Muchísimas gracias a todos. Gracias.